Una música para Producciones Ventes, compadre. Nosotros, nosotros, seguimos con otros temas, vamos para todos ustedes. Si alguien, si alguien desea que te invita a la exposición, ya saben, con mucho gusto, pueden pasar con nosotros. Ya para la familia Carrillo, que también nos acompaña esta noche, saludos, muchachos. Y para la familia Monroy, familia Francisco, eso, compadre. Así es, vamos a hacer más temas para todos ustedes. Esto es un proyecto musical para ustedes, una bonita y dice, continuamos. Y todo el mundo ve ahí la ruta. Y eso. A mi gente que se encuentra en la ciudad de Barcelona, todos. Ahí nos vamos. Hasta Santamaría de Primozio. Y para la renova de su fuerza, me da saludos. El aire no molestó. Traducciones Ventes. Quizá. Allá para Michalados, la tía Viri, saludos. Para el Copa Mauricio, por el Praí, familia Tolentino. Para la familia Francisco. Para la familia Monroy. Para Daniel Méndez. Para el Copa Mauricio. 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 Para la gente bonita que está a través de Facebook. Para el Copa Mauricio. Por el Copa Mauricio. Para Los Anos. Para el Copa Mauricio. de la distancia musical para el nuevo concepto de la M.S. para Jaime Clemente para Braia, saludos suena bonito, suena bonito proyecto Música Música ¡Paparray! Música ¡Paparray! ¡Feliculture! Añezamos, añezamos Música Música Allá por Roberto Hidalgo, Rosa Menorario, y gente de San Francisco, Camila Tapota, Hidalgo, hasta el Guadal de Madero, y gente de San Francisco, Veracruz. Y con sus micrófonos, y se le queda además, que si jamás se grita a su padre para todas ustedes. Y no escucho ese grito, ¡Cantabalero! ¡Eso, paisanos! Vamos a seguir, vamos a hacer la campanita para todos, para todas ustedes, para que sigan bailando, de gente bonita de San Francisco, Veracruz, de Xochipilco. Así que nosotros seguimos con uno de los tiempos de artes, cuida la moneda del Grupo Proyecto Musical. Vamos a bailar ahorita, sobre eso, esto es magnífico, se canta, se canta, se canta, y 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 con sentimiento. Allá por el Grupo Resplandado, Alguien, alguien, alguien. Allá por el Companitiva, saludos, para ayudarnos. No, 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 no No, 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 no